Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ¿Cómo te va, Norbita? Bienvenida a Signos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buen día, José. Todo muy bien. Gracias por estar siempre con nosotros, pendiente de las novedades del centro. Tomándote un matecito ahí. ¿Con quién estás? ¿Con el cone? ¿Con quién estás ahí? Estamos con el conejo, con la secretaria Chani, con el tesorero Miguel, con la enfermera Chinita. Así que está completo el espacio. Qué lindo. Un beso grande a todos ahí que laburan muchísimo para los abuelos. Así que un beso grande para todos. ¿Sabés por qué te nombro esto? Porque es importante el equipo, Norma. Es importante el acompañamiento, el equipo. Recién lo hablaba con el presidente de la Junta Vecinal del Barrio de Progreso. Y esto es lo lindo de poder armar un equipo que todos tiren para el mismo lado, ¿no? Exactamente. Eso nos caracteriza, gracias a Dios, en estos tres años que vamos a cumplir. Que somos un grupo lindo, que todos tiramos para el mismo lado y cada vez estamos más fortalecidos. Vamos adquiriendo experiencia en cada cosa que hacemos, en cada decisión. Y bueno, si nos equivocamos, asumimos el error entre todos. Nadie tiene la culpa porque cuando se decide algo, lo decidimos entre todos. Exactamente. Tal cual. Tal cual como lo decís. Bueno, yo lo decía ayer, qué lindo las fiestas patria para ustedes. Porque ustedes festejan todas las fiestas patria con distintas actividades y están preparando lo que va a ser el 25 de mayo, ¿no? Sí, estamos preparando lo que va a ser el 25 de mayo, acompañados por la Junta Vecinal de Gonzal y por el municipio. Sí. Bueno, también nos estuvo visitando el intendente, así que también tenemos novedades. Y bueno, nada, el tema es que el municipio va a traer el acto cívico del 25 de mayo para hacerlo, realizarlo acá, en el centro jubilado, en la calle, afuera, donde se va a montar un escenario, van a venir las escuelas. Y bueno, también por decisión del centro jubilado, en especial la profesora de folclore, se invitó a todas las agrupaciones que quisieran bailar el pericón para el 25 de mayo, con muy buena respuesta. Bueno, y así empezaremos a ensayar todos juntos para dar lo mejor de cada uno, para hacer un lindo espectáculo para la gente, ¿no? Chocolate, va a haber, ¿no? Torta frita, todo va a haber completito. Va a haber torta frita, y estábamos hablando ayer con Miriam y Marcela Lanz de Cultura de servir cascarilla y mate cocido. Ah, qué bien, espectacular. Sí, sí, con las tortas fritas. Con las tortas fritas, exacto. Sí, sí. Y bueno, después también se va a sumar a esto Leo Mas, Clave de Sol, creo que va a estar Corchito también. También, Canto Colectivo, también va a cantar el himno Río Negro y el de Argentina. Así que estamos preparando algo lindo. Canto Colectivo, tengo que hablar con el Corcho de Canto Colectivo porque sigue creciendo Canto Colectivo, impresionante. Sí, 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 la verdad que sí. Qué lindo, ¿no? Qué bueno esto. Y bueno, con muy buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, que uno aprende, ¿no? Sí. Y no importa la edad porque tenemos gente de 80 años que está con nosotros en canto y, bueno, también está educando su oído a la música. Así que están saliendo muy lindos los trabajos de cada clase. Porque vos decís, yo canto en el baño, canto esto, pero ¿quién te dice que no? Que tenés el don, ¿no? Por ejemplo, mi amigo. Sí, 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 más vale. Yo tengo un amigo ahí en pilote que canta en la carnicería, ¿me entendés? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién te dice que no? ¿Te aprobamos? ¿Qué decís vos? Sí. Claro que sí. Los gustos se dan en vida, dicen, ¿no? Sí. Más vale. Y se aprende. No es que vos tenés que tener una voz privilegiada para estar en canto colectivo. Precisamente canto colectivo, cantamos todos. Claro. En colectivo, ¿no? Un colectivo de voces. Y bueno, después él va viendo y formando los grupos para hacer distintos tonos. Exacto. Bueno, acá tenemos nuestra vecina, Nali, que ingresó este año a canto colectivo. Le mando un beso grande acá en Polirurro, Nali, en frente de la radio. ¿Sí? Así que besote grande para Nali. ¿Analía? Sí, Annalía, exacto. Ah, sí, sí, ella sí está muy conforme también. Sí, ella también te puede hablar de canto colectivo. Sí, sí, me cuenta. Me cuenta cuando me cruzo a comprar algo, me cuenta siempre. Ah, bueno, bueno. Por eso tengo información extra. Ah, buenísimo. Algunas actividades, aparte esta que es la saliente, el mes de mayo, otras actividades más que van incorporando, porque sabemos que en el centro te va sorprendiendo porque siempre va incorporando algo nuevo, ¿no? Sí, la vez pasada se hizo un baile de disfraces, de colores, estuvo muy lindo también. Sí. La gente se divierte, la pasa bien. Y bueno, esa es la idea, de ser una institución que contenga a la gente mayor, que la pasemos lindo entre todos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, pasarlo lo mejor que se pueda. Exacto. Muchos disfraces. Y bueno, y dando nuestro tiempo para que esto se pueda realizar, porque te imaginas que lleva tiempo una preparación. No me imagino. Y nosotros hacemos todo ad honorem, nuestra actividad es solidaria. Claro, exacto. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿viste? Como resaltar, ¿no? Que nadie nos obliga, lo hacemos porque queremos, porque lo sentimos. Exactamente, tal cual. Y aparte de una integración, pasarla bien, pasar un grato momento. Creo que es eso también, ¿no? Sí, fíjate que nosotros todos los días, a las 9 de la mañana, hasta las 12, estamos cumpliendo horario, atendiendo, cobramos las cuotas sociales, las cuotas de los talleres. Sí. En este momento, te cuento, tenemos 9 talleres, y hace un rato tuvimos una reunión de otro taller que se va a incorporar de gimnasia, pero para mujeres entre 30 y 50 años, porque para gente grande ya tenemos un taller que está a cargo de Rosita Riedma. Ah, mirá. Entonces, nos falta cubrir esa franja entre 30 y 50 años, así que, bueno, ahora van a tener la posibilidad, ya vamos a estar informando hasta cuándo van a ser las inscripciones. Sí. Y, bueno, y la profesora es Paola Otegi. Ah, bueno, así que, bueno, después mandanos la información, así la fundimos acá también, Normita. Claro que sí, después te la voy a pasar, porque es una reunión que recién terminamos, para incorporar un taller más. Norma, bueno... También habíamos pedido inscripción para un taller de teatro, pero lamentablemente nadie ha venido a anotarse para este taller, así que, bueno. Bueno, inscripción para teatro, ¿está abierta todavía, no? Sí, está abierta hasta el 9 de mayo. Bueno, a ver los artistas, a ver, que hay varios artistas ahí, ¿me entendés? Sí, pero que vengan a anotarse. Sí, que no sean artistas solamente anónimos, por favor, sí, vayan al centro de jubilados, que ahí pueden seguir creciendo como artistas, ¿me entendés? Seguro que sí, es así. Y, bueno, después lo que tenemos previsto para junio es el Día del Padre, hacer una cena, una cena de la canasta, porque en este momento no podemos hacer mucho, y, bueno, un baile y pasarla bien para esperar el Día del Padre. Después ya en julio sí tenemos el chocolate patrio, que lo hacemos el 9 de julio. Exacto. Te mando un saludo grande, Norma, buen fin de semana, y, bueno, vamos a seguir charlando de todo lo que va a ser la actividad este 25 de mayo ahí en el centro de jubilados, ¿sí? Sí, seguramente ya te va también el municipio, ya va a pasar la información, porque, bueno, ellos nos están acompañando en esta propuesta y le agradecemos infinitamente. Estuvo visitándonos el Intendente Municipal y, bueno, también se comprometió para que reinauguremos la plazoleta de... Ah, de... La plaza acá tenemos de los jubilados, que está un poco abandonada, que nos faltaba el agua. Por la gestión de Javier Riu conseguimos que nos pongan el agua en la plaza, que es lo fundamental, el elemento fundamental para, bueno, poner árboles, flores, para cuidarlo un poco, así que, bueno... Con respecto a la iluminación por ese sector, ¿qué te dijo? Porque también... Claro, también el Intendente se comprometió a ponernos las luces que están faltando, y, bueno, no duda, de ponerla linda, reinaugurarla para el 10 de julio, que es el Día del Pueblo, así que... Va a venir bárbaro porque tenía mensajes de ese sector justo, de la calle Padre Rosato, que había... Claro, sí, está muy oscuro, y, bueno, se comprometió el municipio a poner las luces que faltan y hacer todos los arreglos, poner un placero para darle un valor, porque, imagina, la gente baja del tren y ve todo eso abandonado, y, bueno, y nosotros solo, como le decía el Intendente, nosotros somos 5 o 6 que trabajamos, atendemos la oficina y no vamos a poder estar allá en la plaza. Exacto. Entonces, bueno, se comprometió a ponernos una persona para que haga el cuidado de esa plaza. Exactamente. Norma, buen fin de semana, beso grande, y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, igualmente, José, para vos, muchas gracias por estar siempre atentos a nuestras actividades. Un abrazo grande, José. Ahí estaba Norma Salina, presidenta del Centro de Jubilados de nuestra ciudad, San Antonio Este, en la mañana. Salve. Gracias por ver el video.